Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Éxodo 23 del 1 al 33. No admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra, de mentira, te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho guardarlo. Y nombre de otros dioses no mentiréis, ni se oirá de vuestra boca. Tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes y nevadura guardarás. Siete días comerás los panes y nevadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abid, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de los ciegas, los primeros frutos de tus labores que hubieren sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No izarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarden el camino y que introduzcan el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque a mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Caraneo, del Ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios servirás y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la service de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el Ebeo, el Caraneo y el Ateo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta Leufas porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitará, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te será tropiezo. Mire qué impresionante y cómo vamos conociendo cómo Dios va poniendo sus reglas del juego a los israelitas para que sepan convivir entre ellos mismos pero también con los extranjeros y que puedan ellos entender que hacer lo correcto, hacer la voluntad del Padre, hacer lo que Dios dice es lo que realmente trae frutos no sólo en el presente de las personas sino que también para el futuro. Y mire, hay cosas tan impresionantes como el hecho de las personas que te deben y cómo uno debe reaccionar cuando da algo de corazón para ayudar a otras personas. Es impresionante cómo Dios hasta la fecha de hoy los israelitas, muchas de estas condiciones o muchas de estas reglas que estamos viendo son las reglas con las cuales ellos conviven como sociedad y hacen que las cosas pasen. Yo no sé si usted sabe pero a los israelitas les va bien estén donde estén. Están metidos en un desierto, en un pedacito y son una potencia mundial. Se van para otro país y entre ellos mismos levantan. Y les voy a decir por qué levantan. Levantan porque ellos siguen las instrucciones muchas veces que dejaron en el manual del fabricante y que hacen que las cosas pasen a la manera, no de ellos, a la manera de Dios. Y probablemente esa sea una de las diferencias más grandes que existen entre ellos y nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario. Te pedimos, Señor, seguir tus instrucciones. Entonces sabemos nosotros que también todas estas normas han cambiado en Cristo Jesús porque ahora es Cristo el que rige y Cristo es ese sacrificio perfecto que ya no hay necesidad de hacer todo lo que antes hacía. Mas sin embargo, hacer lo correcto, ayudar al prójimo, servirle a las demás personas es también parte de lo que modeló Jesús acá en la tierra. Entonces te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.